¿Cómo está esto, por favor? Primero, el dato que se acaba de presentar es de IMSS-Bienestar, de las farmacias y el surtimiento del IMSS-Bienestar, no es del régimen ordinario. Este sistema de abastecimiento de recetas es dinámico, todos los días se va moviendo. Por eso yo comparto lo que presentaba aquí el subsecretario López-Gatell, de tener muy claro cuando se hace un tipo de información, cobertura de temas que tienen que ver con el abasto, de aclarar en dónde se está planteando esto, porque de repente un hospital puede tener un asunto de desabasto que se atiende el mismo día o en horas de manera muy rápida. Segundo, ¿de qué medicamentos estamos hablando? Porque simplemente durante lo que va de este 2020 el IMSS ha intercambiado recetas por cerca de 17 millones de recetas entregadas. Si tuviéramos un problema de desabasto, significaría que este número de 17 millones estuviera abastado, ahora, esta información que el columnista publica hoy es una información de alguna manera interna que nosotros teníamos que verificar cuál es la fuente, por una razón, más allá de la responsabilidad o no de publicar cosas que van cambiando todos los días. Un día una unidad médica de alta especialidad, una UMAE de las 25 que hay en el país, o una delegación, o una oficina de representación de seguro social, puede tener variaciones en el abasto. Esto no es algo que haya ocurrido ahora, es algo permanente. Lo que sí les puedo decir es que lo atendemos todos los días.